¿Qué pasa gente? Estamos con un nuevo video por el canal, yo soy Jeryl Mitch y el día de hoy me encuentro en Gloom Forest o mejor conocido como Bosque Penumbra que es el sexto mundo de Clash Quest lo acaban de meter recientemente en la última actualización y el día de hoy vamos a estar jugando algunos niveles como podrán notar hay tres que ya completé de hecho son los tres primeros de este sexto mundo y bueno, ahora sí vamos a lo que vienen siendo los niveles podrán notar que el bosque pues está como en unos colores oscuros como en un tono algo así como negro y que también la piedra que traen pues abajo las islitas está morada oscuro sí, morada oscuro más o menos y quien sea muy muy observador también se dará cuenta de que no hay aislas volando o bueno, pajaritos volando como en las otras islas de Clash Quest y dirán, ¿por qué pasa esto? bueno, muy sencillo porque es que esto es una imagen que yo edité en Photoshop porque pues realmente en la mañana no había muy buen internet y apenas me daba para poder editar la foto así que no podía jugar Clash Quest y desgraciadamente o desafortunadamente pues esta no es una isla que esté oficialmente en el juego que a mí me encantaría que así lo fuera pero no sucede así o sea, realmente estoy esperando a que venga la actualización de julio o la próxima en donde metan el sexto mundo y el set de islas pero mientras tanto pues decidí crearme esta y el día de hoy en este video les voy a estar hablando mientras obviamente jugamos algunas partidas de nuevas islas o sea, que podrían meter y que la verdad se verían muy muy bonitas estaría muy padre jugarlas y podrían traer tropas que estarían muy muy rotas o que la verdad pues sí se disfrutaría tener dentro del juego así que vamos con ello bueno pues ahora sí me encuentro en lo que viene siendo la pantalla principal oficial del juego de Clash Quest tenemos aquí ya hasta donde yo sé nueve fichas para poder jugar nueve energías Quest y obviamente esta que es la cueva de Lava Rift que bueno pues para quien no sepa son brújulas que nos dan en niveles para poder farmear de mejor manera y obtener recursos en este caso oro en el sabuesto de lava seguimos sin poder pues llegar a ese nivel porque este está con defensas o estructuras que la verdad tienen mucha salud muchos puntos y que hacen mucho daño y aún así con las tropas que yo tengo actualmente a pesar de que las tengo a nivel nueve exceptuando el minion a nivel siete sus ítems están muy muy bajos en plata solo tengo el del rávaro en oro y el del bombardero en diamante así que por ese motivo no podemos jugar el pues el nivel del sabueso pero mientras vamos a estar haciendo los de la cueva y les explicaba de el bosque penumbra si la verdad es que mi idea sería que metieran este tipo de mapa al juego con tropas que pues se relacionaran con algo como que siniestro medio tenebroso algo así como no se podrían meter bueno sabemos que en clash existen murciélagos entonces podrían meter pues vampiros pudiera ser de hecho en clash mini ya van a meter a la condesa vampiro es algo que ya he mencionado reiteradamente en varios videos y pues igual que que lo metieran no a la condesa vampiro propiamente pero si una invitación que fuera algo así como no se como ya se como brawl stars que tenemos supervivencia no solo en el desierto sino también como en unas tumbas como en unas lápidas no se si han visto ese mapa de supervivencia que es oscuro que es en la noche pues que lo metieran aquí en clash quest la verdad a mi me molaría bastante fue por eso que me inspiré a hacer este bosque penumbra así le quise llamar y que la verdad pues bueno o sea se me ha dudado bastante que es el elixir springs porque hasta tiene los mismos nombres y los mismos niveles que es hasta donde yo me equivoco si no me equivoco perdón el 28 29 y 30 creo si no me equivoco no entonces pues si otra opción sería porque pues todo esto surgió en la mañana cuando no tiene internet y dije cual que será lo próximo que metan en la actualización no que metieran algo así como un desierto o sea sabemos que pues en brawl stars también o sea repito tenemos pues el viejo oeste y en este caso es una ambientación en los desiertos también si no me equivoco así que bueno que en clash quest metieran algo así como desiertos como en las islas no sé si para darme a entender mejor habrán jugado obviamente pues varias personas de aquí Mario Bros pues lo conocen pero estoy hablando de no sé creo que el Mario para Wii y si no para el Wii U que la verdad ya no es algo que se juegue hoy mucho porque pues está la Nintendo Switch pero en ese entonces pues había el New Super Mario y pues sí en general los juegos de Mario por donde tienes que avanzar por islas y hay unas en donde hay nieve o sea son como de hielo y otras que pues he llegado a jugar pero en especial enfocándome en la de hielo fue la que dije oye no pues es que sabes que estaría muy bien que también metieran mundos tanto de desierto que generalmente en Mario Bros los encuentras en el en el nivel 2 o sea cuando pasas al mundo 2 dejas de estar en islas como verdecitas y pasas a las que son como de arena sí son de arena entonces que metieran algo así a Clash Quest la verdad a mí me encantaría me fascinaría ver esa ambientación en el juego y de igual manera pues las de nieve es algo que también he pensado y así como tenemos pues no sé o sea el Reino Goblin que está en una ambientación como de primavera o bueno con jardines verde claro pues que metieran no sé una en invierno por así decirlo no estaría mal tal vez quisieran hacerlo pues como para navidad que la verdad lo dudo porque pues acá es más de islas no es como de temporadas como podría ocurrir con Clash Royale Brawl Stars o inclusive Clash of Clans cuando meten los arbolitos navideños no 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 aquí es como islas así que a mí me encantaría ver esas tres que les acabo de mencionar estamos hablando de pues sí como que islas arenosas por así decirlo que metieran unos mundos en donde hubiera nieve otros que fueran por aparte en donde no fuera nieve sino que literal todo estuviera congelado algo así como como con no sé estoy pensando estoy pensando una idea como con Frozen tal vez aquí les ponga imágenes para representarles mejor mi idea pero que la verdad se vería bastante chulo que fueran mapas distintos uno de nieve y otro de de hielo pero bueno pues será cosa de que Supercell diga igual estando así o sea metiendo estos mundos de hielo nada más hay que pensar que que se expande eso porque podrían meter los espíritus de hielo no también podrían meter inclusive icebergs es algo que hasta donde yo tengo entendido en Clash Royale no hay no hay pero sí he visto muchos videos muchos pues fanart en donde dicen sabes que así como existen los hornos para los espíritus de fuego pues que metan icebergs para los espíritus de hielo y que generen obviamente pues este tipo de enemigos para mí estaría perfecto que lo hicieran de esta manera pero bueno sería cosa de que Supercell vea que les conviene más y que les gustaría más pues estar en su juego realmente yo nada más grabo videos en los que les explico pues las novedades que van a traer las cosas que van a pasar y de vez en cuando cosas chistosas o un minuto que la verdad ya tiene tiempo que no hago pero porque no hemos tenido tropas nuevas igual en el juego así que mientras no haya es difícil generar un minuto de que o sea de hecho podría pensar en hacer un minuto de todas las tropas o sea en un minuto les digo todas las que hay en Clash Quest tal vez esa pudiera ser una opción no sé si te convence pues házmelo saber en los comentarios entonces pues sí más o menos así es como está la cosa y tal vez ya no lo mencioné si no lo repito ahorita si en la mañana además de no subir video fue porque el internet aquí no jalaba muy bien era porque me levanté ya bastante tarde y decidí hacer bueno ponerme a hacer pancakes cociné pancakes así como lo hace el mini peca pues así le hicimos exactamente igual de hecho aquí también les estaré poniendo unas imágenes seguramente así que la verdad yo siento que no me quedaron tan mal en cuanto a vista se ven bastante bien ya de sabor pues la verdad es que siento que han hecho mejores hay que decirlo pero pues igual se disfrutó de igual manera mañana yo creo que tendrán otro video distinto algo que va a estar más potente no estas típicas pláticas en donde yo me siento juego y les comento sobre cosas que estarían bastante bien que me tiran al juego sino otras cosas también así que pues básicamente es eso así es como va a estar todo este asunto voy a mover aquí al príncipe para hacer todo este daño y yo creo que ya no llegamos a la siguiente pues si no 11 de 20 una más una última más pero es que eso sí me molaría muchísimo que me tiran al juego y de hecho que me tiran algún tipo de enemigo de arena y también pues de nieve o sea pero que sea distinto a los que conocemos pues típicos de Clash Royale de Clash of Clans porque pues necesitamos algo que diga sabes que es que esto es típico de Clash Quest así estaría muy muy bien tiramos aquí tronquito voy a mover acá el príncipe por acá el príncipe por acá y voy a tirar todos estos así bueno no es que este no le va a dar pero no hay de otra tiro esto y voy a tirar esto así a ver si se puede se me fue ahí un príncipe voy a tirar acá un tronco yo creo que sí derriba todo sí perfecto y pues sí voy a seguir dándole a este nivel más o menos esa es mi idea espero igual que les haya encantado este video si es así hazmelo saber en los comentarios comparte con tus amigos este canal para que se vayan enterando de las novedades de Clash Quest que obviamente cuando suban la próxima actualización la real la oficial no mis edits pues la estaremos viendo aquí en el canal porque ya estamos muy cerca de llegar al al mundo final y también un video próximamente un video en el que les explique algunos secretos o bueno no secretos pero sí curiosidades o cuestiones que la mayoría de personas que todavía no ha llegado a ciertos niveles o que no tienen el juego se preguntan bueno pues aquí se las estaré respondiendo una de ellas es qué pasa cuando llegas al final del juego qué sucede cuando tienes un personaje a fuerza 10 desbloqueas un nivel estelar no pasa absolutamente nada todo eso y más lo veremos en este canal así que bueno unos saludos para todos y hasta la próxima y hasta la próxima